Por otra parte, militantes del Partido Revolucionario Institucional pertenecientes al municipio de Huejo Tzingo explotan en contra de la candidata de la coalición Compromiso por Puebla, Belinda Gómez, ya que aseguran los ha ofendido haciéndolos llamar corruptos. Telea Reyes con la información. La mañana de este lunes 28 de junio, sectores priistas de Huejo Tzingo reprobaron las aseveraciones realizadas por la candidata a la alcaldía por la coalición Compromiso por Puebla, Belinda Méndez de la Rosa, ya que en los eventos de su campaña proselitista por este municipio ha ofendido a los militantes del Revolucionario Institucional al calificarlos como corruptos, por lo que los militantes la acusaron de difamación al incurrir en un delito que viola la integridad de las personas, además de que carecen de fundamento, contrario a las difamaciones que expresa de la estructura priista, manifestaron su total y comprometida adhesión al proyecto de su candidato Felipe Gorz Ortega, el cual hicieron patente la unidad de los sectores CNC, CTM y CNOP, así como de organizaciones adheridas que conforman este instituto político como la Central Campesina Independiente, Juventud Popular Revolucionaria, Organización de Mujeres Priistas, Fundación Colosio Filial Huejo Tzingo, Movimiento Territorial, Nuestra Causa Huejo Tzingo y Frente de Juntas Auxiliares y Colonias de Huejo Tzingo, en torno a la fórmula priista del candidato a gobernador Javier López Zavala, diputado local Edgar Salomón, y del candidato presidente municipal Felipe Gorz Ortega. Así lo declaró Daniel Corona Ávila, secretario de Organización del Comité Municipal del PRI en este municipio. De hecho, aquí, desde que se inició la campaña, la fórmula que encabeza el contador Felipe Gorz Ortega y el equipo que lo conformamos siempre se ha hecho de manera respetuosa, nunca nos hemos metido con nadie y se ha hecho una labor. Consideramos que de todo lo que implica el respeto en nuestro trabajo. No es posible, ni vamos a permitir tampoco que Belinda, en su desesperación y en su afán de, a lo mejor de sobresalir, diga y exprese públicamente en sus mítines que los priistas somos rateros, que los priistas somos corruptos. Todo, todo se puede pasar en estos juegos políticos, menos que nos difamen, menos que generalice, menos que nos tache de eso. Finalmente, los sectores hicieron responsable a la candidata por los enfrentamientos que pudieran darse entre los ciudadanos de Huejotzingo durante la contienda electoral a celebrarse este 4 de julio. Informo para Noticieros Puntual, Delia Reyes.